Hola, mi nombre es Carolina Aguilar y soy profesora investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo de la Escuela Superior de Actuco. Hoy les voy a platicar acerca de un tema quizá complejo pero significativo para la defensa y el reconocimiento de nuestros derechos, el amparo contra normas generales. En primer lugar, es importante mencionar que el juicio de amparo es un proceso que se desarrolla justo por la vía jurisdiccional y cuyo fin es proteger los derechos humanos que fueron violentados a una persona o a más personas. Ello es así debido a la obligación jurídica que tiene el Estado mexicano a que contemos con medios para defender o exigir estos derechos y claramente habrá que seguir algunas reglas y formalismos. Una de las acciones que podemos presentar por medio del amparo es el denominado amparo contra leyes o contra normas generales, que es el nombre correcto, y está previsto en el artículo 103 y 107 en nuestra constitución política, así como en la misma ley de amparo. Menciona este último ordenamiento que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite primero por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen derechos humanos o en su defecto aquellas que restrinjan la soberanía de los Estados o que invadan la competencia de la autoridad federal. En el caso específico abordaré solamente las cuestiones que son relacionadas al amparo contra normas generales. También debemos de tener presente que entender normas generales es posible presentarlo en contra de tratados internacionales siempre y cuando hayan sido aprobados en los términos del artículo 133 de la constitución, con la excepción de aquellos que reconocen derechos humanos, leyes de cualquier jerarquía, llámese federales, constituciones locales, leyes estatales, reglamentos, decretos o cualquier tipo de resoluciones que sean de observancia general. Como parte de los presupuestos para poder proceder con estos juicios es necesario tener en claro eso. Primero que podemos reclamar cualquier norma de las que acabo de mencionar anteriormente y como también sabemos podemos iniciar la vía de amparo bajo los supuestos. El primero será a partir de la fecha de entrada en vigor de la ley o en su defecto que exista un acto de aplicación de dicha ley y que ello nos afecte. Sobre esto existe una excepción muy clara. Nos dice la ley de amparo que en casos en los que la ley genere un estado de estigmatización por discriminación no se va a considerar la fecha de entrada en vigor. Hay tres rubros sobre los cuales puede versar el análisis de lo que pretendemos encobrar. Uno es la legalidad, otro es la constitucionalidad y finalmente la convencionalidad. Estos conceptos los explicaré más adelante. Hay una clasificación doctrinal y práctica acerca de las normas y primero tenemos las normas autoaplicativas. Estas normas son aquellas que van a modificar la estera jurídica de la persona desde el momento en que entran en vigor y esto puede derivar por que impone algún tipo de obligación o limita algún derecho. Su nombre nos da una idea bastante clara del concepto al ser de aplicación automática. Esto significa que no se requiere de la realización de actos adicionales para que ocurra una lesión a los derechos fundamentales. Este punto es importante cuando hablamos del interés legítimo para reclamarlas, pues se requerirá acreditar que una ley establece una hipótesis normativa que nos causa un daño. Y ejemplo de estas leyes serían las normas fiscales. ¿Por qué? Porque establecen tributos o contribuciones que conllevan a un menoscabo en el patrimonio de las personas. Por otro lado, tenemos las normas heteroaplicativas. Estas no van a modificar la esfera jurídica de la persona de manera directa, pues a diferencia de las autoaplicativas, estas sí requieren que ocurra un acto de aplicación de la norma y que ello les genere un daño. Por ello, su nombre. Ejemplo de este tipo de leyes son las de naturaleza penal. Es decir, pensemos en los delitos que están tipificados en un código penal son heteroaplicativas debido a que las acciones que se prevén para ciertas conductas ilícitas no nos van a ser aplicables hasta en tanto realicemos actos u omisiones que impliquen ser sujetos de un proceso de investigación. Hay una excepción que mencionaba y que es justo cuando existe la estigmatización o discriminación. ¿Quiénes van a ser las partes en el proceso de amparo contra leyes? Bueno, primero debemos de tener en cuenta que para determinar el interés vamos a atender a la naturaleza de la norma que vamos a reclamar y a la situación en específico en la que se encuentran las personas afectadas. Por ende, para el caso de leyes autoaplicativas tendrían interés jurídico quienes se encuentran en la hipótesis que prevé la ley al momento de que inicia su vigencia. En el caso de las leyes autoaplicativas, la persona que sufre los efectos del acto de aplicación del que se deriva la norma es quien va a tener el interés ya sea jurídico o legítimo. Respecto de las autoridades responsables, también debemos observar algunas cuestiones. Esto corresponderá a los titulares de los órganos del Estado a los que la ley comiente su promulgación, pero también debemos indicar con este carácter a los titulares a quienes les corresponda su expedición, pues ambos actos son indisociables dada su naturaleza, es decir, no se pueden separar y dependen uno del otro. De manera que serían las cámaras del Congreso de la Unión en el caso de leyes federales y el Congreso del Estado en el caso de leyes estatales. Otra consideración también importante es el tema de los plazos. La temporalidad en la que podemos presentar el amparo contra normas generales va a depender de los mismos factores, es decir, su naturaleza y el supuesto en el que la parte que cosa se encuentra. Podemos afirmar entonces que la parte que cosa podrá intentar el amparo en dos momentos. El primero es dentro de los 30 días de entrada en vigor. Este supuesto es único para las leyes autoaplicativas. El segundo corresponderá a que ocurra el acto de aplicación de la norma y se contará el plazo genérico del amparo, que son 15 días. Este supuesto es indistinto si hablamos de leyes autoaplicativas o eteraplicativas, ya que de alguna manera tenemos que esperar a que ocurra el acto de aplicación y no así la entrada en vigor. Y en el caso de la excepción, que es por discriminación, se podrá presentar en cualquier momento mientras la ley sea vigente. ¿Cuál es la vía idónea para presentar la vía de amparo? Algo que debemos de tener muy en cuenta es que existen dos vías, la directa y la indirecta, que son las modalidades típicas del amparo. En el caso de la vía indirecta, será la idónea cuando se trate de leyes autoaplicativas que se impugnan por su inicio de vigencia. Sin embargo, si estamos ante una reclamación que se basa en un acto de aplicación de la ley, la vía puede variar dependiendo el caso. Si el acto de aplicación consistió en aplicar la ley en un acto que no es una sentencia laudo resolución que pone fin a un juicio, nos iríamos por la vía indirecta. Aquí, las autoridades responsables serán aquellas que intervinieron en la creación, promulgación de la ley y en el acto que causó el daño. En cambio, si reclamamos una norma que fue aplicada en una sentencia definitiva que puso fin a juicio, entonces la vía es la directa. Y en este supuesto, las autoridades responsables son quienes emitieron la sentencia y no quienes emitieron la norma. Esto es importante porque se trata de identificar de manera clara cuáles son las cuestiones para defender la vía, así como señalar a las autoridades que en su momento tendríamos que tomar en cuenta para la redacción de nuestro amparo. Hay algunos pormenores que también son importantes y que no debemos dejar pasar de largo. Uno de ellos es señalar la norma en la demanda. Significa que no debemos de obviar al ser precisos sobre esto. Ello conlleva entonces que una vez que identificamos la norma, debemos de señalar los datos particulares que la caracterizan. Es decir, no tenemos que ser genéricos, sino específicos. Esto significa que debemos colocar el número del artículo, el apartado, el inciso, el párrafo y, por supuesto, el nombre completo y correcto de la ley. Es conveniente, además, referir la fecha de publicación o de reforma. Si no, corremos el riesgo de una prevención. Otra consideración importante es señalar que el amparo contra normas no es procedente para cuestionarnos la constitucionalidad de la misma ley de amparo, pues esto conllevaría a una causal de improcedencia que están previstas en el artículo 161 de la ley de amparo. Y finalmente, sobre conceptos de violación, podemos expresar tanto procesos de vicios del procedimiento, ilegalidad, condicionalidad, constitucionalidad, y sobre el tema de igualdad, debemos de tener presente proporcionar el parámetro para comparar lo que consideramos discriminatorio. De lo contrario, nuestros conceptos de violación se declararían como inoperante. Para ello, simplemente y cerrar, voy a explicar dos casos que resultan bastante importantes. Uno de ellos es el correspondiente a Seguros Impulsa, quienes promovieron un amparo indirecto en contra de la ley general para la inclusión de las personas con discapacidad por considerar que dos de sus artículos eran contrarios a la Constitución. En estos artículos se señaló la prohibición de discriminar a las personas con discapacidad para otorgarles seguros de salud o seguros de vida. Y la sociedad anónima, como quejosa, manifestó que esto limitaba su libertad de contratación, porque no les permitía seleccionar los riesgos y coberturas en caso de personas con discapacidad. El asunto lo conoció la primera sala de la Suprema Corte. Les niegan el amparo, para señalar que estos preceptos constitucionales atentaban contra los principios de igualdad y no discriminación. Y entonces se obligó a esta sociedad a que regule las relaciones de naturaleza primada, como son los seguros. En el segundo ejemplo, y con esto voy a finalizar, una pareja de mismo sexo acudió al registro civil, esto ocurrió en Oaxaca, para solicitar contraer matrimonio. Esta solicitud les fue negada debido a que en el Código Civil de esa entidad se dispone que únicamente se puede celebrar matrimonio entre un hombre y una mujer. Este tema lo conoció la segunda sala de la Suprema Corte, hizo un análisis profundo acerca de las categorías sospechosas, como es la orientación o preferencia sexual, que están en nuestro artículo primero de la Constitución, y a través de un test de proporcionalidad sobre la necesidad de donidad y demás de la medida legislativa, pues concluye que el artículo es inconstitucional porque contiene una clara distinción que excluye, de manera injustificada, a las parejas homosexuales de acceder al matrimonio. Estos dos ejemplos fueron amparos en contra de normas generales y por ello los funcionó. Sin más, agradezco su atención y espero que este contenido les sea de utilidad. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.